El 10 de septiembre pasado, Huawei presentó EMUI 11, trayendo nuevas características en Always On Display, el modo multiventana que ahora está mejorado, presenta animaciones más fluidas y una mejor colaboración multipantalla, entre otras características más. Seguramente te has preguntado cuáles son los smartphones que obtendrán EMUI 11. A continuación voy a darte la lista de los smartphones que son elegibles por Huawei para poder actualizar EMUI 11. Obviamente muchos smartphones tienes que tener la referencia que tienen un ciclo de actualización y hay smartphones que ya no actualizarán porque su ciclo ha sido acompletado. Los smartphones que actualizarán EMUI 11 son los siguientes, de la serie Mate, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 5G, Mate 20 X 4G, Mate 20 RS Porsche Design, Mate X y Mate XS. De la serie P actualizaría el P40, P40 Pro, P40 Pro, P40 Pro Plus, P40 Lite, P40 Lite 5G, P30, P30 Pro y P30 New Edition. De la serie Nova actualizaría el Nova actualizaría el Nova 7 SE, Nova 7, Nova 7 Pro, Nova 7i, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE, Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5Z y Nova 5i Pro. De la serie Enjoy actualizaría el Enjoy 20 Pro, Enjoy Z5 5G, Enjoy 10E, Enjoy 10 Plus y Enjoy 10S. De Honor recibirán Magic Wii 4 que es el equivalente a EMUI 11, Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro Plus, Honor 30S, Honor 30 Lite, Honor V30, Honor View 30, Honor V30 Pro, Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20S, Honor X10, Honor X10 Max, Honor Play 4, Honor Play 4 Pro, Honor 20 Joe Edition, Honor 20 Lite, Honor 9X, Honor 9X Pro y Honor Viewpad V6. En cuanto a las tabletas, actualizaría la MatePad Pro 4G, MatePad Pro 5G, MatePad, MatePad 10.8 y MediaPad M6. Esa es la lista más actual que te puedo ofrecer de los dispositivos de Huawei, Honor y Nova, así como las tabletas que actualizarán a EMUI 11 o Magic Wii 4. Esta lista, por supuesto, puede presentar variables, así que estate pendiente del canal y con muchísimo gusto te mantendré informado. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y atención a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!